Muy buenas noches para todos. Bueno, mi música básicamente de pronto son vivencias, de pronto son experiencias contadas también por la gente. Canciones que llegan al alma y que mucha gente pues se logra identificar con ellas. Por eso este género tan especial sonado en Colombia. Desde que empecé vengo de familia de artistas. Mi papá es un gran compositor. Yo vengo de un lugar muy lindo que es del Valle del Cauca. Yo soy de Huacarí, Valle, pero estoy radicada en el eje cafetero. Hace poco grabé una canción donde cuando la grabamos me dijeron, Francis, bueno, di esto, di lo otro. Y yo les decía a ellos, no, yo, la verdad, no me gusta tirarle duro a los hombres porque ellos también siguen mucho mi música. Pero mira, hice el experimento y ha gustado mucho. Yo creo que se tratan con cariño, pero esa letra le llega a las mujeres, le llega también a los hombres y demostrado está que muchos hombres les gusta cuando yo canto mi canción Si Se Fue, Se Fue, que es una canción que estoy en este momento promocionando en Colombia, en México, aquí en Europa, en muchos lugares donde hemos ido, pues, la mayoría de hombres cantan esa canción y les gusta que les tiren un poquito duro. Yo creo que he sido un poquito romántica también. Bueno, la canción que hablen de mí, esa canción la hice. Bueno, de pronto mucha gente me decía, Francis, ¿por qué no nos haces una canción? La comunidad gay sigue mucho mi música, es una gente que aprecio mucho, que sigue mi música y que yo, pues, les tengo un aprecio muy especial para ellos. Hay un rinconcito muy especial para ellos en mi corazón. Y quiero saludar a una persona muy especial que quiero muchísimo, a José Coedo, mi gran amigo español, que quiere mucho los colombianos, que ha tenido la oportunidad de visitarnos en nuestro país y que es una persona que lleva en mi corazón y que ha apoyado mucho mi música aquí en España. Que porque sea bonito, buen amante y bien parado, no crean que de llorar. Es verdad que está muy bueno, que todo lo hace bien hecho, más no le voy a rogar. Yo no soy como las otras que a sus pies se han humillado, suplicando su querer. Yo si bebo esté contenta, lo que tengo es verraquera y para él soy mucha mujer. Si se fue, se fue, que no vuelva más, que vaya y le aguante los resabios, su mamá. Que yo buscaré, que me dé pasión, que siento muy hembra para llorar por un huevón. Hola amigos, soy Franci, la Voz Popular de América, y yo también estoy aquí en Canal E. Si jamás yo fui su reina, porque vino a darse cuenta después de lo que pasó. Si quería solo un parche tranquilo y después largarse, porque entonces me limpió. Si para él soy pocajo...